Música Música No me puse mejor, no te puse tu corazón, tu alegría y felicidad. Se le puse, no te puse, no te puse, no te puse, no te puse. No te puse, no te puse, no te puse, no te puse. No te puse, no te puse, no te puse, no te puse. No te puse, no te puse, no te puse.